...noche llena de rock, Benny Ibarra, Julissa, Angélica María, César Costa y el viejo Guzmán hicieron temblar al Auditorio Nacional y pusieron a bailar a las mamás y a las mamacitas. Con gran éxito se llevó a cabo el concierto Los Grandes del Rock en el Auditorio Nacional, donde un poco antes de la tercera llamada nos encontramos a Benny Ibarra de Llano, pues sus padres forman parte del proyecto musical. Sin embargo, al ver las cámaras, el cantante pidió no ser cuestionado sobre su vida personal, ya que la polémica de una supuesta relación extramarital lo sigue persiguiendo, por lo que al escuchar el nombre de su hija María, huyó. Chicos, me preguntan de mi familia, me voy a dar la vuelta y las cosas, no quiero ser por ser. Los adoro aquí, todos los apoyados. César Costa, Enrique Guzmán, Roberto Jordán, Benny y Julissa llegaron al Coloso de Reforma desde muy temprano. De igual forma, lo hizo Angélica María, quien se detuvo unos momentos a atender a sus fans. Dese a la emoción que se respiraba a los alrededores del recinto, muchos asistentes confesaron que extrañarían a Alberto Vázquez, ya que él formaba parte de este concepto, pero esta vez lo pudo estar. ¿Quién viene a ver de estos íconos del rock? A todos. ¿Alguno favorito? Pues Alberto Vázquez. ¿Pero no va a estar aquí? ¿Eh? ¿Pero no va a estar en esta fecha? ¿Ay, cómo que no? No. ¿No va a estar? ¿No va a estar? Ay, mire nada más, yo pensé que sí. Más que sí, es una lástima que no esté Alberto. Quien partió plaza fue Carlos Arenas, pues llevó a su mamá a ver a sus ídolos musicales. Es un día súper especial, hay que celebrar a las mamás, como lo decíamos en el programa, y ahora qué mejor que con la oportunidad de que van a estar aquí estos rock and rolleros que son de la época, que les gustan. En punto de las 20 horas con 49 minutos, el concierto inició al son de las mañanitas para las mamás. Para después, dar paso a Roberto Jordán, que luego de su participación de 40 minutos, llegaron Benny y Julissa, quienes además de cantar en solitario, hicieron un número juntos. Su hijo Benny estuvo en primera fila para ser testigo del momento. Hasta las 10. Y tomamos mucha cerveza. Y me pintó en el helado de fresa. La amistad que me pide el beso. Por la noche, a no se volvía. Tras esto, César Costa robó suspiros de las presentes con sus éxitos. Mi corazón es algo tan grande que no lo puedo contener. Yo quisiera verte ya. La novia de México impactó con su voz y espectacular vestuario, mientras que Enrique Guzmán cerró la noche con broche de oro. Y tras esperarlo hora y media al término del show, salió a toda velocidad del auditorio para evitar ser cuestionado sobre las polémicas publicaciones de su nieta Frida Sofía hacia Alejandra Guzmán. Tiffany Contreras recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, ¿y Benny qué onda, eh? Es que él canta de forma natural. Como dice Jorge Salinas, pero interpreta. Pero interpretaba. Y bebimos mucha cerveza. Al estilo Chabela Vargas canta mi Benny. Oye, ¿qué tal, Fanny, que le rompió la ilusión a todas las señoras que iban a ver a Alberto Vázquez? Qué gacha, Fanny. Y enteradas estaban que no iba a ir. Oye, y me dicen, los que estuvieron ahí, que Benny Ibarra Hijo llegó con su novia, la coriza. Ah, con Michelle se llama, me parece, ¿no? La rubia. Eso dice. Yo no estuve ahí, pero que estaba allí en el Auditorio Nacional y Benny llegó. No, no me pregunten por mi familia, porque trae a mi novia. Ah, chis, chis. Oye, ¿saben que hay cambios en Imagen Televisión? Y de primera mano tenemos un nuevo horario de 3 a 5 de la tarde. 3 a 5. Y tenemos... Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.